¡Suscríbete al canal! ¿Cómo cambia la ciudad cuando todo lo que existe, cuando todo lo que existe se viste en Navidad? Cambian las vitrinas que siempre veías, ahora te llaman, te guiñan, te silban. Y la gente por la calle todo lo mira, bombillitos de colores, las velitas, los faroles. Has visto cómo cambia, cómo cambia la ciudad cuando todo lo que existe se viste en Navidad. Has visto cómo cambia, cómo cambia la ciudad cuando todo lo que existe, cuando todo lo que existe se viste en Navidad. Has visto cómo cambia, cómo cambia la ciudad. Cuando todo lo que existe se viste en Navidad. Has visto cómo cambia, cómo cambia la ciudad. Cuando todo lo que existe, cuando todo lo que existe se viste en Navidad. Cambian las vitrinas que siempre veías, ahora te llaman, te guiñan, te silban. Y Papá Noel más corto cada vez, te recuerdan los tutainas que cantaste en tu niñez. Has visto cómo cambia, cómo cambia la ciudad, cuando todo lo que existe se viste en Navidad. Has visto cómo cambia, cómo cambia la ciudad, cuando todo lo que existe, cuando todo lo que existe se viste en Navidad. Se viste, de Navidad se viste en Navidad. Amén. 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 Gracias.